Bienvenidos a un nuevo video de Así Funciona. El día de hoy estaremos revisando la línea industrial de Linket Pro, específicamente la caja superficial para aplicaciones industriales, la cual funciona con varios accesorios como jacks, acopladores, glándulas para proteger nodos de red y jacks patch cord industriales. Pero, ¿con qué características cuenta esta caja? Aquí ya tengo yo una. Inicialmente, cuando abrimos el empaque, estos dos orificios o los puertos están sellados. Aquí yo ya los quité. Viene con su tornillería para ajustarla a la pared o al lugar donde vayamos a instalarla y cuenta con los tapones para los orificios donde irán los tornillos. También del lado izquierdo tenemos aquí un orificio para el cableado, así como la parte inferior. Muy bien. Ahora, ¿con qué características cuenta esta caja? Está protegida con IP67, en donde el 6 es totalmente protegida contra polvo, y el número 7 significa que está protegida contra los efectos de la inmersión en un rango de 15 centímetros a un metro de profundidad. Ahora, los accesorios, les comentaba que cuenta con jacks industriales, acopladores, y ya sea un patch cord industrial, pero estos los veremos cada uno por separado en un video así funciona. ¡Gracias!